¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de casa Porque no me he buscado una ranked La verdad, entonces pues bueno, me he tenido que meter una partida rápida porque no tengo mucho tiempo para grabar Y... ¿Y qué querés que te diga? Yo tengo que grabar Entonces pues, bueno, si es una casual, pues una casual, amigos, está, sin prisa y sin movimiento Tengo aquí un tío maravilloso Oye, por cierto, ya que estamos jugando una casual y tal Me he puesto la P90 con mira default Me he puesto la P90 con la mira estándar de siempre Porque no sé, llevaba tiempo sin jugar ¿Pero qué hace? Ah, pero no ¿Pero qué hace? Es el... Es el Sledge, ¿no? Porque la skin esa es del... Del tío este, ¿no? Del Sledge ¿Dónde es eso? Eso se arriba Uy, se han dropeado aquí, ¿no? Ah, no, esto se arriba Sí, esto se arriba Vale Ok, está abriendo la ventana aquí al fondo Buenísimo Voy a ir a animar a este tío Ay, ¿qué haces aquí, tío? Estaba, estaba... Madre de Dios, qué botardo Estaba en la... Wow Estaba en la... En la torre Lo iba a matar, tío F, la verdad Mira lo Sigue ahí, tú Se ha bajado ya Increíble, tío El puto back Auténtico botardo Es magnífico esto, la verdad Vamos a jugar con la P90 Con la mira de hierro Chavales, toda la partida ¿Por qué? Pues porque me apetece, la verdad Y... Y vamos a ver si sale el guapo Y si no, pues nada Pues yo qué sé, ¿sabes? O sea, siguiente partida Oye, por cierto Una cosa que tengo que comentar Y que creo que no la he comentado por aquí Bueno, no la he comentado por aquí El otro ya lo puse por Instagram Pero tampoco puse lo que es Y es que el próximo día 15 de noviembre Miércoles Me examino Del carré De conducir Sí, esto es una realidad A mis 18 años El día 15 de noviembre De este mes Es decir Es decir El miércoles que viene Me examino Del práctico de conducir Amigas y amigas Tengo unas ganas tremendas Obviamente por hacerlo La verdad Ya me estoy preparando mentalmente O sea, ya me estoy mentalizando Y nada Ya quiero que pasen los días rápidos Y poder hacer el examen La verdad No pienso en suspender Sinceramente No lo No, no No es una cosa que me replanté Tampoco pienso que Tampoco lo pienso O sea, tampoco lo pienso Yo Ahora mismo estoy en un plan De Ir lo más seguro Con el coche posible Y ya está La verdad Y ya pues que tenga que ser Lo que Dios quiera ¿No? Porque depende de tantas cosas No sé si a vosotros Os lo habrán O lo habréis escuchado alguna vez Pero Hay muchas cosas injustas En la vida ¿No? Bueno pues una de ellas Es el carnet de conducir ¿No? Que Aunque duela mucho Decir esto Realmente Que apruebes o no El carnet de conducir En gran parte No depende de ti Es depende del examinador Que Que te pongan ¿No? Entonces bueno A ver si tengo un poco de suerte Y Y no me toca un tío Pues que se haya levantado mal Y que lleve sin follar Pues unos cuantos días Este enfadado El pobre Y Y bueno Pues me la líe ¿No? Entonces pues nada La verdad Pero lo que sigo O sea yo ahora mismo Mi mental Es ese ¿No? Ir lo más seguro Con el coche posible A ese día Y Y ya está La verdad Bueno Increíble Y bueno Eres Este tío Está haciendo No me lo puedo creer ¿Qué hace? Haciendo 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 Pero ¿Qué hace? Hostia puta Las partidas estas Son un poco ¿No? La madre que me parió ¿Qué es la Andamada historia? ¿Y este tío? Un enemigo Pero no ha abierto A ventana este tío Que está abajo Está arriba Está arriba Lo he escuchado Nah No me va a piquear Por aquí el tío El tío te va a piquear Por aquí exactamente Ah Está el techo El tío No se va a bajar De ahí hasta Que queden Diez segundos Te ronda Básicamente Entonces pues nada La verdad Estoy súper contento Ojalá Ojalá Es que no os puedo decir Que voy a probar Porque es que ya es lo que os digo Es una cosa injusta Es una cosa que no depende de ti Y tú realmente puedes ir Con los deberes hechos Pero aún así suspender ¿No? Entonces pues tampoco Le quiero dar muchas vueltas a eso Lo que sí os digo Es que sería un regalo De fin de año Un regalo de De reyes De lo que queráis Vosotros llamarle Increíble O sea sería cerrar El 2023 Pues de una forma muy Muy buena ¿No? O sea Joder macho Quitarte una cosa Encima aparte Joder que lo quiero mucho ¿Sabes? Hay gente que se saca el carne por sacar Yo no ¿Sabes? O sea A mí Me mola realmente ¿Sabes? Me gusta mucho conducir Me gusta conducir Y todo eso O sea Que no es tenerlo de decoración Como lo tienen mucha gente Sino Es tenerlo para Pues Usarlo ¿No? Y Y la verdad que tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Así que bueno Veremos Veremos Yo Espero hacerlo bien La verdad Espero no paniquear ese día Que puede pasar también Yo espero que no Yo espero que no Yo espero que Que Hacerlo bien Estar tranquilo Y ya está Que no lo voy a estar O sea Me voy a estar meando encima Cagando Voy a estar cagando líquido Esa misma mañana Voy a estar meándome encima Voy a estar vomitando Voy a estar Pues eso Pero yo En cuanto me siente En el coche Voy a poner cara De Pues Tryhard ¿No? Por así decirlo La cara que pongo aquí Cuando me pongo a jugar De verdad Y Y ya está O sea Yo es que tengo dos caras Y se me tiene que notar mucho Entonces bueno Pues pongo una cara Serio De estar centrado Me cago en mi puta madre Y ya está Eh A dar de caña La verdad Hacer lo que se pueda ¿Vale? Entonces pues nada Eso la verdad Os lo quería comentar Porque creo que aquí no No lo dije En Instagram Bueno puse ahí Un poco tal Pero tampoco lo dije Y bueno Es eso 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 La verdad Estoy con mucha ilusión Mucha ilusión Lleva esperando este momento Tío Ya mucho tiempo La verdad O sea Es así Bueno Llega de milagro No llega de milagro Hostia puta Un poco claro Ha sido eso Tengo un tío cerca Creo Ah Me abres aquí De puta madre No No me abres aquí Tío Son bots Es increíble O sea Son bots Es una puta locura Esto Son literalmente bots No disparéis Por Dios Madre mía Lo mata Uf Que desastre Uf Que desastre Que desastre Que desastre Que desastre Que desastre Que desastre Por Dios Madre del señor Uf Que complicado Va a ser esto Hostia puta Tío Mira esto Qué nivel hay En estas partidas Tío Que da tiempo Yo sin jugar Una partida rápida Hostia puta Que barbaridad Increíble Vamos allá Oye ¿Por qué tengo En la RX La mirada Olográfica Tío Un poco raro Esto Ah claro Porque antes A lo mejor Cuando usaba este arma Con este personaje Tenía mirada 1.5 Y se la han quitado Puede ser eso De hecho va a ser eso Lo matas No sé cómo no lo ha matado Ah no Porque el tío se ha quedado ahí Es que no tengo ganadas Con No tengo ganadas Con el tío este Hostia Se está El este subiendo Espera 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 que voy a hacer Que se muevan bro Aguanta 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 Pushea Pushea Ok vale tío Vale 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 O sea Vale 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 A ver Vale vale No no O sea Entiendo Entiendo que me esponjé De esa forma El personaje Pese a 400 kilos Tiene 1200 kilos De blindaje encima Y una pistola Que parece plastilina Cuando disparas Pues es normal Que no lo mates No sé Esa ya amigos La partida interminable Es increíble Estos son las nuevas Ranked ahora En este juego Vamos a entrar por aquí Abajo tío Es que no me quiero Encontrar Mira está la trampilla abierta Ah pues no Es que tengo un tío aquí Ah no Que los zapatos Que he visto han sido Vale No tengo ganado de aquí Vamos a entrar Un poquito Es que no me quiero Encontrar a un tío En una esquina Apuntándome con una escopeta ¿No? Que es Lo más probable Que pasa Uy me está llamando Y todo el teléfono A ver Aquí pasa Pasa algo Es complicado Hacer esto Porque Joder Que me da La cobertura Tío Si a las Chavales Espero que os haya gustado El video Un like Una aseguración Si os agradece Viva el E2 6 Vivan Los jugadores Como estos Le voy a sacar A zagatura Esto Que barbaridad Espero que os haya molado Y nos vemos En la próxima Vamos a ver Cómo termina esto ¿Qué nivel es esto? Me gustaría ver el nivel Pero por qué no puedo ver Las casuales El nivel de la agenda O sea Es que yo no entiendo Pero Último miembro De los enemigos Vivo Chócalo ¡Hackeando! Solo queda Un atacante vivo Defensores neutralizados Vencen los atacantes Bueno Nos vemos en la próxima Chao amigos Increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!